Hoy no se puede coger el coche por algunas calles de la comunidad. Es una medida puntual con motivo del Día de la Movilidad. Unos ayuntamientos optan por restringir el acceso, otros por el transporte urbano gratuito, pero todos persiguen lo mismo. Disminuir, aunque sea por un día, la contaminación. El día sin coches, pues se vamos a coger un autobús. Si la gente no puede subir al centro sin coches, pues mira, por un día no pasa nada. Los coches contaminan mucho. Y cuidamos el medio ambiente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este 22 de septiembre se ha celebrado el acto de inauguración oficial del curso escolar 2017-2018, un año en el que se cumplen 18 años de las transferencias de educación a la comunidad Leticia Sánchez, Centro Cultural Miguel de Libes, Véntanos. Sí, mayoría de edad que el presidente ha destacado para señalar como 18 años después la educación de Castilla y León sigue estando entre las mejores, lo que ha agradecido a padres y profesores por su implicación, pero Herrera también ha dicho que hay que seguir reduciendo las tasas de fracaso y abandono escolar que están por encima del 12 y el 16%. Hoy debemos todos convenir que estas siguen siendo unas cifras muy elevadas que hay que reducir aún más. Por eso este curso ponemos en marcha un plan global de mejora de los resultados escolares para aquellos centros con peores tasas que la media. El presidente inauguraba el acto institucional de este arranque de curso y paralelamente lo hacían también otras universidades como la de Burgos. Allí su rector ha vuelto a incidir en la necesidad de colaborar con la policía para evitar las novatadas. Y estaremos con los funcionarios de prisiones de la comunidad que están hoy para poca fiesta, aunque han aprovechado el Día de la Patrona para protestar. Denuncian la saturación de las prisiones de la comunidad y la falta de personal. Cada vez hay más internos y ellos cada vez son menos. Toca a 150 presos por vigilante. La nefasta gestión y el oscurantismo del concurso de traslado. La elevada sinistralidad laboral que padece el colectivo. La carencia de medios, procedimientos y formación existente en la institución. El maltrato del personal en prácticas. La Merced es también una jornada de fiesta en Barcelona y cientos de barceloneses se han pasado el día de su patrona protestando frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Aumenta la presión y los funcionarios que tienen que hacer cumplir la ley lo tienen complicado. En este ambiente es difícil encontrar voces que no estén a favor del referéndum. Pero en las últimas horas ha surgido una, la de Joan Manuel Serrat. Este tipo de referéndum a mí no me da la sensación de que pueda representar a nadie. Esto es un acto que el independentismo catalán ha llevado a un órdago total. Hablaremos de cifras, 5 millones y medio de turistas. Y eso que no tenemos playa, también aquí el turismo está de moda. Entre enero y agosto de 2017, el número de personas que eligieron nuestra comunidad para pasar sus vacaciones subió un 14% y eso también se traduce en dinero. 850 millones en el primer semestre. En unas horas despedimos al verano y entra el otoño. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va a ser en esa entrada? Pues va a ser más bien veraniega. No significa que iniciemos el otoño y automáticamente el tiempo se vuelva más otoñal. Todo lo contrario. De hecho, el sol se impondrá mañana, aunque a primeras horas es cierto que tendremos nubes bajas y algunas nieblas en el norte y este de la comunidad. Se desharán rápido, por lo que la tarde será tranquila y cálida. Las temperaturas subirán en todo el territorio con máximas veraniegas de hasta 29 grados.